¿Qué nos pasó? No sé cómo ocurrió Nos dormimos y luego Al despertar no hubo amor Besos de miel Ya son besos de hiel Matamos la pantera Y nos dio miedo la piel No puede ser Y cómo se mueren Cuando se quieren Perder los dueños Porque me amas Como te amo Pero querernos Nos hace daño Hablemos una hora Y si Dios nos Cambia el corazón Nuestras mentes Que perdieron el control Olvidando que una vez Queda tu amor Llemos otra hora Y si se devuelve el tiempo Nos quedamos donde tus ojos brillaban Cuando hablaban de este amor ¿Qué nos pasó? No sé cómo ocurrió Nos dormimos y luego Al despertar hubo amor No puede ser Y cómo se mueren Cuando se quiere Cuando se quiere Perder los dueños Porque me amas Como te amo Pero querernos Nos hace daño Hablemos una hora Y si Dios nos Cambia el corazón Nuestras mentes Que perdieron el control Olvidando que una vez Se activó amor Llemos otra hora Y si se devuelve el tiempo Nos quedamos donde tus ojos brillaban Cuando hablaban de este amor ¿Y qué pasó? Que se acabó Se terminó Por mucho que reguemos esa flor Algo faltó y se nos murió ¿Y qué pasó? Que se acabó Se terminó Y no, no hay reproche No hay culpable Solo se acabó Yo te quiero Tú me quieres Pero ya Se terminó Ven y hablemos Una hora Y sabremos Que nos pasó Ay Ay, ay, ay